Yo tengo el fuerte presentimiento Que tú me piensas cada vez que yo te pienso Que tú lo sabes, que no es invento No lo pelees, tú me sientes y yo te siento Lo consulté con los planetas Ya se llamo la etiqueta, esta etiqueta, bebé Ya estamos adelante en la taleta Ya me puse la etiqueta, esta etiqueta, bebé Es tanta la tendencia natural Que donde quiera que yo caiga, igualito de estar Y yo chocado con tu veneno, bueno ¿Quién dijo miedo? Es lo de menos Tengo un feeling sobrenatural Que tú también no tienes claro, no hay maná Yo tengo claro que esto no es un juego, no hay maná Tus ojos claros mamá, me hablaron claro mamá Tus ojos claros mamá, me hablaron claro mamá Tus ojos claros mamá, me hablaron claro mamá Todo el mundo dice que estar contigo no es bueno Pero cuando me envía fotos por dientes, las nalgas en los senos Así llueva, caiga hasta yo y trueno Voy a acelerar, pues encima es día Cien millas y se jodieron los frenos Que hablen de nosotros los de menos Podemos ir pa' casa a ver Netflix Que hay parte de película en el treno Tal vez verlo en la vieja Está como buscando a Nemo Que estoy buscando hace rato Que se repita de nuevo Dime que tú crees Si lo hacemos otra vez Por lo menos una vez al mes Yo quisiera hacerle un pecho Como lo que quieras Dime si vamos a hacer el amor Que después explote la guerra Es tanta la tendencia natural Que donde quiera que yo caiga Adito de estar Y yo chocado con tu veneno Bueno, quien dijo miedo Es lo de menos Tengo un feeling sobrenatural Que tú también lo tienes claro No hay más nada Yo tengo claro que esto no es un juego Tus ojos claros, mamá Me hablaron claro, mamá 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 Tus ojos claros, mamá Blablabla